Usted está escuchando Díaz Abierto con el diputado Carlos Sierra. Bienvenido a Díaz Abierto. ¿Cuál es el llamado a todo el pueblo de Miranda ante estos hechos desestabilizadores, intentos de golpe de Estado ante la Revolución Bolivariana? Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, bueno, saludar a todos quienes nos escuchan. Bueno, nuestra fórmula es la fórmula del trabajo, la fórmula de la paz, la fórmula de creer en la gente. Nuestro pueblo es un pueblo amante de la paz, un pueblo amante de la estabilidad del trabajo. Nuestro llamado es principalmente a no caer en provocaciones. Hay quienes, desde sus laboratorios mediáticos, desde sus laboratorios de muerte, quieren sembrar terror, quieren sembrar el caos, sin ningún motivo. Sin ningún motivo, ciertamente Venezuela no es un país en el cual nosotros tengamos problemas de pobreza, en el cual nosotros tengamos problemas de desigualdad. Es un país que, todo lo contrario, avanza gigantadamente en lo que es el reconocimiento de los valores sociales, en la inversión social, diferente a lo que ocurre en otras partes del mundo. Sin embargo, hay quienes en sus intentos de no democráticos, de tratar de acceder al poder, tratan de estabilizar lo que es el gobierno nacional. Y bueno, nuestro llamado es, sobre todo, a nuestras filas, a la calma. A saber que hay un pueblo organizado, pero también un gobierno con la suficiente autoridad, con la suficiente moral para resguardar y para hacer de que todos aquellos que intenten revertir el orden, tendrán y tendrán que asumir la responsabilidad de sus acciones. Y por otro lado, también llamar a esa oposición seria, a todas aquellas personas que están y que creen en la democracia, bueno, que se deslinden de estos hechos y que condenen todas estas acciones violentas, todas estas acciones que quieren llevar al país hacia una acción de muerte, hacia una acción de irrespeto a la vida. Y bueno, en conjunto, pues, el debate, la discusión política, pero a altura, respetando la vida, respetando la paz. Bueno, ahorita se están suscitando pequeños focos de violencia en Chacao, Baruta, el latillo por pseudo dirigentes estudiantiles. ¿Qué pasa con el gobernador de Miranda, que no pone preparo a esta situación? Bueno, mira, en ese sentido nosotros podemos ver que en todos esos municipios, lejos de invitarlos a dejar de cerrar las vías y a dejar de que, mira, ahí en esas colas hay personas las cuales tienen problemas en salud, o en estos momentos me comunican de personas, bueno, que están en esas colas que quieren acceder a centros de salud, por ejemplo, ahí, a la clínica metropolitana, al hospital de Llanito, que no pueden acceder y su vida está en peligro, producto de esos cierres de esas vías. Yo los llamo a la conciencia, yo los llamo al respeto a la vida, y que sepan de que estas personas que pueden tener problemas, ellos serán los culpables. Yo creo que la protesta, yo creo que además la convocatoria a la discusión política es necesaria y en Venezuela está garantizada, pero sobre todo respetando el derecho a la vida, respetando el derecho a la libre circulación, no hay ningún motivo e inclusive para que esas acciones se lleguen y lamentablemente pueden conllevar a situaciones lamentables para algunos ciudadanos. Usted como alcalde, uno de los alcaldes que ha estado auspiciando estos hechos violentos y de hecho conectado con CNN, llamó a la insurrección popular, a la rebelión civil, Antonio Ledesma, ¿qué se le debería hacer a Antonio Ledesma como parte de este plan de no a la impunidad? Bueno, mira, yo el otro día estaba viendo a Antonio Ledesma dirigiéndose a los estudiantes el 12 de febrero, en estos días, bueno, ayer, cuando sucedió estas acciones, la cual elentó. Antonio Ledesma, en la época en que nosotros éramos estudiantes, era el gobernador del distrito capital, era el que reprimía a los estudiantes con bombas lacrimógenas, con peinillazos, con balas, estudiantes muertos durante la gestión de ellos. Yo creo que vale la pena quitarle la careta a quienes hoy quieren tratarse de decirle a los estudiantes, a incitarlos a que luchen contra el gobierno cuando no hay motivo, cuando él era quien reprimía a los estudiantes cuando verdaderamente sí había motivo, había hambre, había represión y había pobreza. Bueno, veamos quiénes son esos actores, quiénes son esos parsantes que hoy quieren llevar a esos muchachos a una situación, a un callejón sin salida, donde su vida se pueden poner en peligro y quieren poner en peligro además la vida de otras personas. Muchas gracias al alcalde y compatriota Francisco Garcés en Dial Abierto en Noticias 24. No te refieres, ya volvemos con mucho más en tu programa Dial Abierto por Noticias 24, llévatelo. En breve más de Dial Abierto por Noticias 24 Radio.